Héctor Emisburgo, precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Hermanas Mirabal, se quejó ante las autoridades de la Junta Central Electoral tras el retiro de unas vallas por parte de la Alcaldía del municipio de Tenares. El inconveniente que se está dando es que yo coloqué unos mensajes, y esos mensajes que coloqué fueron retirados por el Ayuntamiento Municipal de Tenares. Solo lleva mi imagen, y lleva un escrito, el cual nosotros nos representa, que nacimos para servir. Es simple, no tiene ni colores del partido, ni símbolos del partido, ni nada. Fueron retiradas de manera inmediata, desde que las colocamos el sábado, e incluso tarde ya de la tarde, como a las 6, que no sé quién trabaja a esa hora de la Alcaldía y la brigada que tienen para eso, pero lo hicieron. Lo grande de esto es que dejaron la de Feli Cabrera, que está un poquito más para arriba de donde estaba la mía. Pero si lo hubiese invitado todo no hubiese sido quizás tan dañino, pero creo que fue dañino por solo quitar las mías. En cámara, Jurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.